Estoy con los pies muy, muy sobre la tierra, con todas las cosas alucinantes que te están pasando. ¿Quién te ayuda? ¿Cómo llegamos a ser personas normales dentro de toda esta locura hermosa que te está pasando? Yo creo que es mucho el entorno, va mucho en el entorno, ¿viste? Mis amigos, mis amigos son gente muy tranqui, ¿viste? También mi familia, mi equipo de trabajo, no sé, también creo que es súper importante, obviamente, bueno, en casos así de tanta exposición, de a veces un poco pérdida de la privacidad y muchas cosas, siento que es súper importante acompañarse de alguien profesional. Yo, por ejemplo, tengo una psicóloga que me acompaña en todos estos procesos que son tan impactantes a veces, ¿viste? Pero nada, la verdad que creo que lo principal es tener gente en quien confiar, a quien puedas contarle las cosas que te están pasando, los procesos que estás viviendo, las dudas, las cosas que estás atravesando y que puedan aconsejarte bien.